¿Alguna vez has tenido mucha hambre después de un día largo de estar andando por ahí caminando y el primer bocado que comes de algo te sabe a gloria? Bueno, esto debieron sentir las más de 5.000 personas que Jesús alimentó una vez. En nuestra serie sobre los milagros de Jesús, llegamos a un milagro muy especial. Jesús alimenta a más de 5.000 personas. Esta historia se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 6. En el versículo 2 se nos dice que una gran multitud siempre lo seguía a todas partes porque veía las señales milagrosas que hacía cuando sanaba a los enfermos. Mucha gente seguía a Jesús, pero el autor de este evangelio nos enfatiza que la razón por la que las personas lo seguían era por las señales milagrosas. Esto va a ser importante más adelante. En este caso, una multitud venía. Jesús los ve y le pregunta a uno de sus discípulos, a Felipe, ¿de dónde vamos a sacar para comprar pan para toda esta gente? Y Felipe dice, no, pues así trabajemos meses enteros, ¿no tendríamos con qué? En el versículo 8 dice que Andrés, el hermano de Simón Pedro, dice lo siguiente. Aquí hay un muchachito que tiene cinco panes de cebada y dos pescados. ¿Pero de qué sirven ante esta enorme multitud? Bueno, Jesús toma estos peces y estos panes, los multiplica y las más de cinco mil personas que estaban allí quedan satisfechas. En el versículo 12 se nos dice, una vez que quedaron satisfechos, Jesús les dijo a sus discípulos, ahora junten lo que sobró para que no se desperdice nada. Jesús tomó lo poco que tenía para ofrecer este muchacho, los esfuerzos que se veían insuficientes, los tomó y los usó para suplir la necesidad de más de cinco mil personas. La actitud de este muchacho y el que haya puesto a disposición lo poco que tenía es algo muy importante y es algo que nos debe quedar en la mente. Y recuérdalo un segundo, manténlo ahí, porque vamos a hablar de esto al final de nuestra historia. Por ahora enfoquémonos en la actitud de las personas. Llegaron, seguramente tenían hambre. Este muchacho seguramente también tenía hambre, pero él decidió poner a disposición lo que tenía. Bueno, las personas tenían hambre, comen hasta que quedan satisfechos, dice acá. Y pues bueno, la actitud de ellos, ¿cuál es? Entonces, este, este, este no hay duda, este, este es el que estábamos esperando, nos da comida gratis. En el versículo 14 dice la gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, exclamó, no hay duda de que es el profeta que esperábamos. Cuando Jesús vio que estaban dispuestos a ser los rey a la fuerza, se escabulló hacia las colinas del sol. Entonces, aquí se muestra que la razón por la que la gente estaba tan contenta era porque tenía su barriga llena. Sabemos el dicho, barriga llena, corazón contento. Las personas estaban siguiendo a Jesús por esa razón, por las señales. Más no por quien él era, más no por ser el salvador, más no por ser el Mesías. Pero para Jesús lo importante era que las personas entendieran que la salvación de las almas es más importante que la satisfacción física de las necesidades más básicas. Y esto se hace claro en una discusión que tiene él con las personas unos versículos más adelante. Jesús se va solo, después cruza un lago, las personas lo buscan, lo encuentran y entran en una conversación. En el versículo 26 Jesús les dice, Les digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas. No se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, tal como la comida. Pongan su energía en buscar la vida eterna que puede darles el Hijo del Hombre, pues Dios Padre me ha dado su sello de aprobación. Aquí Jesús les dice, no, no, no se preocupen tanto por las cosas terrenales, por las cosas de este mundo que son pasajeras. Preocúpense por la vida eterna. Las personas le preguntan, bueno, ¿y qué tenemos que hacer? Y la respuesta de Jesús es clave para ellos, para ti y para mí hoy. Versículo 29 Jesús les dijo, La única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado. La única forma de obtener la vida eterna es creyendo en Jesucristo. Es creyendo en que nosotros no tenemos nada que ofrecer, que nosotros no podemos ganarnos la vida eterna, sino que es un regalo que nos dio Dios a través del sacrificio de su Hijo en la cruz. Él murió pagando por los pecados tuyos y míos. Él murió la muerte que nosotros merecíamos. Y por eso nosotros estamos, podemos estar libre de pecado. Eso es lo que Jesús quería que las personas entendieran y ellos no lo entendían. Ellos creían que el Mesías era el que les diera comida gratis. Y en este punto, puedes pensar tú, ¿cuál es tu visión acerca de Dios y de Jesús? Tal vez tú hayas experimentado provisión, hayas experimentado una bendición grande de Él, un milagro. Tal vez tuviste un accidente y no te pasó nada. Y tú dices, wow, Dios me libró. Pero ¿es esa la razón por la que estás buscándolo y siguiéndolo? Recuerda que más allá de eso está la salvación. Está la salvación de tu alma. Esa vida eterna que Él nos da por su sacrificio en la cruz. Ahora, pensemos nuevamente en aquel joven que trajo lo poco que tenía. Tal vez tú crees en Jesús desde hace mucho tiempo y vives tu vida. Y a veces piensas, pero yo no tengo nada que ofrecer. Yo no tengo grandes habilidades, no soy un gran orador, no soy un gran músico. No importa. Este muchacho sencillamente decidió sacrificar algo de lo que tenía y confiar en que Jesús iba a poder usarlo para sus propósitos. Entonces, te invito a que tú también ofrezcas tus habilidades imperfectas, tus esfuerzos imperfectos para la obra de Jesús que Él los puede tomar y usar para hacer algo maravilloso para su gloria. Gracias. 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 Gracias.